¿Qué es la deuda de Vivas, Libres y Desendeudadas? Es en relación a meter ese eje también en la huelga, porque es muy difícil decir cómo le hacemos huelga a las finanzas, qué tipo de patrón oculto son las finanzas hoy y qué significa parar frente a las finanzas. Pero a la vez lo que notábamos es, por las conversaciones con las compañeras, por los debates en las distintas organizaciones, que la cuestión de la deuda tiene una presencia fundamental. Primero porque reemplaza en mucha medida lo que antes proveía el salario, es decir, en forma de ingreso para la subsistencia diaria. Y hoy en Argentina, frente al nivel de ajuste y de crisis y de inflación que tenemos, lo que decimos es, hoy vivir ya produce deuda. Es decir, los gastos más básicos cotidianos, alimento, medicación y pagar los servicios básicos, para enfrentarlos ya tenés que tomar deuda. Después en Argentina hay una cosa en particular que tiene que ver con la organización de las economías populares, que tienen que ver con los emprendimientos de autogestión y con esos emprendimientos autogestivos, digamos, que tienen su origen en la crisis del 2001 y están enhebrados con los subsidios del Estado a esos emprendimientos, se han imbricado, digamos, con formas de endeudamiento. Es decir, son formas de endeudamiento que saltean la mediación asalariada clásica. Y a partir de ese endeudamiento, digamos, lo que vemos por medio de tarjetas de crédito, por medio de formas mucho más informales, que proveen crédito a sola firma, etcétera, etcétera, lo que hay es una explotación de esa capacidad autogestiva, de ese vitalismo popular, que, digamos, me parece nos obliga a pensar justamente cómo el capital va desplazando sus fronteras de valorización y justamente se aterriza en zonas que supuestamente son marginales, improductivas, desde cierto punto de vista, pero vemos que el capital en eso tiene una astucia mucho más fuerte y sabe extraer valor de ahí. Y para nosotras, por cómo empezaban a comentar distintas compañeras lo que significaba la deuda, muchas nos decían, bueno, la deuda es lo que no me deja decir no cuando quiero decir no. Me quiero ir de mi casa por una situación de violencia, pero a la vez estoy endeudada, entonces no tengo a dónde irme. Entonces, para nosotras empezó a ser un eje muy importante vincular la deuda a las violencias machistas. Y hacer una lectura feminista de la deuda en esa clave. Bueno, ¿por qué además hay todo un discurso especializado de las mujeres como pagadoras ejemplares? ¿Por qué son a las mujeres a las que se le dedican mayor ofertas de crédito y además se le llaman crédito solidario porque confía en la explotación de una red de confianza de las mujeres en los territorios, por ejemplo? Entonces empezamos a investigar un poco esa relación porque aparecía en la narración de las distintas compañeras y nos parecía que era fundamental cómo el feminismo estaba politizando el tema de la deuda, es decir, sacándolo de la esfera íntima privada, de compañeras que decían, me la paso haciendo cuentas todo el día. ¿Qué tiene que ver esto con hacer política? Entonces era esa un poco esa pregunta, cómo la visibilizamos, cómo la hacemos pública, cómo la trabajamos como un problema común. Y para nosotras la clave que da el feminismo para eso es que sacar de la abstracción financiera en la cuestión de la deuda y narrarla en mecanismos concretos, en cómo te organiza la vida cotidiana, en qué formas de extracción de valor está operando, con qué economía de obediencia se enhebra la deuda, a qué formas de flexibilización vuelve de manera compulsiva la presión de la deuda. Entonces empezamos a trabajar eso, narraciones concretas para salir de la abstracción financiera y pensar justamente cómo la deuda se aterriza en territorios, en cuerpos y en conflictividades. Y para nosotras ponerle cuerpo, ponerle voz y ponerle territorio a ese lenguaje de la finanza, que siempre es un lenguaje que parece metafísico, que no se entiende, que no sabemos de dónde viene, era una primera dinámica de politización en clave feminista de la deuda. Y el otro punto que nos interesa y que se está discutiendo en el movimiento es qué formas estamos inventando desde las organizaciones de desobedecer a la deuda. ¿Cómo nos desendeudamos? Y ahí empiezan a haber distintas estrategias que se están trabajando en los movimientos y que para nosotras hay que hacer como una investigación de ir detectando, en medio de un ensayo, un error. Hay organizaciones que dan préstamos colectivos y algunas compañías dicen bueno, pero eso es ínfimo, no nos sirve para las cosas que necesitamos, o eso nos permite desendeudarnos de una parte de la deuda, pero no de todo. Entonces se empieza a discutir colectivamente con qué, insisto, economía de la obediencia se nebra la deuda, cómo podemos mostrarla en su funcionamiento cotidiano y sobre todo cómo inventar estas formas de desacato o desobediencia y cómo vincularlo a este mapeo del trabajo en clave feminista que ha permitido la huelga.